Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que nos encuentren maravillosamente bien. Muy buenas tardes. Unidad Internacional Obradorista, buenas tardes. Como siempre, me enlarriataron. No digo más. Ahí está, chingón, a huevo, chingón. Viva Claudia, presidenta. ¡Señores, amigos! ¡Claude está conmigo! ¡Gradia! ¡Amiga! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Gradia! ¡Escucha! ¡Venimos en la lucha! ¡Venimos en la lucha! ¡Claudia, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Estamos llegando y la botarga está llorando! ¡Estamos llegando y la botarga está llorando! ¡Un saludo a Xochitl Galvez! ¡Que chique a su madre! ¡Saludo a Xochitl Galvez! ¡El que no brinque es Xochitl! ¡Saludo a Xochitl Galvez! ¡No ocurre para Xochitl! ¡Tocalla, qué chingón! ¡Aquí estamos apoyando a nuestro presidente! ¡Que dijeron que el pueblo no iba a responder! ¡Xochitl Botarga está acabada! ¡Xochitl Botarga está acabada! ¡Xochitl Botarga está bien tarada! ¡Xochitl Botarga está acabada! ¡Xochitl Botarga está acabada! ¡Xochitl Botarga está acabada! ¡Xochitl Botarga está acabada! ¡Un saludo a Xochitl Galvez! y chinga a su madre. un saludo a Xochitl Galvez ¡Xinga a su madre! Un saludo a Xochitl Galvez ¿Y a su madre? 1, 2, 3 Que chicas a su madre el pi 3, 2, 1 De check a su madre el pi 3, 2, 1 Que chicas a su madre el pi 1, 2, 3 Que chicas a su madre el pi Oye Un saludo a Joaquín López 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 L ¡El PRI y el PAN este año ya se van! ¡El PRI y el PAN este año ya se van! ¡El PRI y el PAN este año ya se van! ¡El PRI y el PAN este año ya se van! ¡El PRI y el PAN este año ya se van! ¡Y ¿Sos quiénes son? ¡Somos obredoristas defendiendo la Nación! y la gente se pregunta. ¿Y estos quiénes son? ¡Somos obredoristas defendiendo a la Nación! Xochitl, Xotarga, estás acabada! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia! 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 Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver. Que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, aquí no hay acarriados, es pura gente, la ecuatrote. 1, 2, 3, que chinga su madre el PRI, 3, 2, 1, que chinga su madre el PRI. 1, 2, 3, que chinga su madre el PRI 3, 2, 1, que chinga su madre el PRI 1, 2, 3, que chinga su madre el PRI 3, 2, 1, que chinga su madre el PRI Rochel, botarga, está acabada Rochel, botarga